Confieso que es muy justo y necesario un título ponerle a su belleza por eso desde ahorita la declaro preciosa de los pies a la cabeza señora de la piel de Terciopel estatua de martir y de alabastro discúlpeme si digo que la quiero la admiro la respeto y la idolatro yo siempre fui un hereje consumado jamás había creído en lo divino y al ver sus ojos dije emocionado apiádate de mi alma padre mío le juro que no quiero molestarla pero hágame por Dios una promesa que alguna vez me deje acariciarla confiarla siquiera de los pies a la cabeza ay señora no se ingrata yo siempre fui un hereje consumado jamás jamás había creído en lo divino y al ver sus ojos dije emocionado apiádate de mi alma padre mío le juro que no quiero molestarla acariciarla pero hágame por Dios una promesa que alguna vez me deje acariciarla siquiera de los pies a la cabeza sin resignado yo vol vol por si el il lo no el de la